Hola, soy Vera Hinojosa y soy arquitecta. Tengo mi despacho de arquitectura que se llama OPA, significa Oculto Permanente Arquitectura. Nació por el amor por la arquitectura. Desde chiquita siempre quise ser arquitecta, pues ahorita es como cumplir un sueño. Le diría a la gente que le tiene que apasionar lo que hace y que tiene que ser súper obsesivo en ver, aprender, respirar arquitectura todo el tiempo y querer ser el mejor.